Yo me llamo Clotilde Rivera Murillo, tengo 65 años y padecía de las venas vascular. Siempre fui muy, muy, esa enfermedad es muy terrible, muy desesperante. Para eso no más si no hay puros calmantes. Hoy en día la ciencia ha dado mucha, pues que ahora sí ya me siento bien después de mi cirugía. Bueno, pues cuando me inició la enfermedad, pues uno está joven, pues uno no le para bolas a una enfermedad tan grande como es esta. Hoy en día ya es la edad que tengo yo y le aconsejo a muchas muchachas hoy en día que se cuiden sus venas, sus piernas, porque es una enfermedad que no se la desea a uno a nadie. De 21 años me empezó la enfermedad, pero como le digo, no le paraba bolas porque eso se me reventaba y yo iba al médico y volvía y se me ensanaba y volvía con el tiempo, volvía y se me rentaba más. Son 45 años que llevé yo, hasta ahora tengo un año que cumplo mañana. 8 de marzo que me operó el doctor Morel. Ya mi vida ya no era igual, ¿se me entiende? Por las úlceras tan grandes que se me volvieron. Cuando se me volvieron fue unas llagas, unas llagas terribles que usted miraba eso y se sintiera mal, porque iba usted a médicos, le mandaban tratamiento y nunca veía usted el resultado. Y esto, y baños, baños y que me echara, cuando eso era, se usaba mucho el mentriolate, el sufacol, todo eso, eso es lo que le mandaban a uno que se echara en las heridas, que eso le sanaba, ¿no? Eso que le iba a sanar a uno, eso si eso venía era de sangre. Y como mi herida nunca fue honda, sino mi herida fue artificial, sea por encima, sea donde tenía el vaso se me reventaba de una vez y se me volvía, era una llagas que me recomendaron el doctor Moreno. Y entonces él me dijo, porque él puede testiguarme, como yo llegué, yo llegué como cuando usted no quiere vivir más, pero el doctor todo caballeroso, entró y me dijo, mire Cleotilde, yo lo que le estoy diciendo a usted no me lo va a creer, pero yo he visto llagas más terribles que las suyas, yo sé que usted se va a mejorar. Y ya me puso un plan pequeño que menos, lo creía usted en tres meses, usted va a ver el resultado. Y yo decía, en tres meses de tener yo 45 años, yo voy a tener yo en tres meses. ¿Resultados? Eso es una mentira, yo decía, entre mí no. Entonces me dijo, usted no me lo va a creer, Cleotilde, pero yo a usted le aseguro que entre tres meses usted va a ver el resultado y le pongo un año de seguimiento a su enfermedad. Me operó y una vez me dijo, a caminar, Cleotilde, listo. Bien, me atendieron muy bien, supremamente bien. Me hicieron una cirugía, ahora sí, Cleotilde, parece. Camine una hora, dele vuelta a la ciudad, cuando usted quiera, pero no se siente para que no le haya un trombos. Colóquese la media. Eso sí, mis medias sí las de que me operó. Me quité las vendas y me coloqué las medias. Y un parche me mandó. Ese parche sí le colocaba uno y ese parche era seco. Y eso no dejaba supurar. Entonces cuando me hacían la curación, usted quitaba el parche y se veía que ya estaba sanando, llamando la carne, buscando la piel. Entonces ahí cuando yo ya a los ocho días yo me di cuenta que sí me estaba haciendo lo que el doctor me estaba mandando. Y me di cuenta que sí, que me estaba sanando. Y le doy gracias a mi Dios y al doctor que me dio al fin esta alegría de tener mis piernas otra vez sanas. Y en la clínica no tengo nada que ver muy bien su servicio, su modo de tratar a sus pacientes y toda la atención y todo muy buena. Y a las personas que me estén escuchando y estén sufriendo de esta enfermedad, que ocurran a él, al doctor Moreno, que ese doctor es una persona muy, como humano, es maravilloso. Y como médico, como profesional, un éxito. Le deseo todo lo mejor a él. Que Dios me lo bendiga y que le dé mucha salud y que siga con su profesión, que es maravillosa.